Cómo hacer pa' no tenerte Las ganas que tenemos Cómo hacer pa' no quererte Yeah Tutu, nadie como tutu No hay un sustitutu Para ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene Tutu, era un rastro de luz Hoy día tu rucu Yeah No hay nadie como tutu Porque no hay nadie como tutu No hay nadie como tutu No hay nadie como tutu Me damos like como youtube Con el calcio como bluetooth Dime de que yo soy de un youtube Mi muñeca por bluetooth Yo te quiero más vender Y me muero solo por ti Porque yo me acudumo solo con ti Por mambo en la noche 16 Pa' morirlo de frío Y vente al palao mío Que mi besito de pronto Te sirve en cada unigo Cómo hacer pa' no quererte Yeah Tutu, nadie como tutu No hay un sustitutu Que ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene Pero en un rato te busco No hay nadie como tutu 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 Cómo hacer pa' no tenerte, las ganas que te tengo Cómo hacer pa' no quererte, yeah Tú, tú, no hay nadie como tú, tú, no hay un sustituto Es el cuerpo tuyo que a mí ya me entiende Quiero un rato, te busco, voy tranquilo, hey No hay nadie como tú, tú, porque no hay nadie como tú No hay nadie como tú, no hay nadie como tú La tribu, donde esté la tribu ya canta, yeah